En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti, estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos inauguró este 1 de mayo su preparatoria en línea que iniciará inscripciones el próximo día 13. En 9 meses se cursarán los estudios de bachillerato de manera gratuita. Las clases se impartirán de manera virtual por maestros de León, Guanajuato. Los estudiantes podrán recibir la instrucción en casa o en la sede de la CROC en Morelia. En videoconferencia desde León, Guanajuato, Laura Sharon Arellano, secretaria general de los jóvenes de la CROC, dijo que la preparatoria estará abierta a quienes desean cursar este nivel de estudios. Esta es una oportunidad muy grande que la CROC nacional, que el señor Isaias González Cuevas y el señor Agustín Cerna Servín, nos dan a las personas que quisieran participar. No va a estar cerrado nada más para los agremiados a la CROC, sino va a ser un apoyo para la comunidad en general, ya que van a poder entrar gente que no esté agremiada a la CROC. Indicó que la sede se encuentra en Monterrey y que se darán becas al 100% a los alumnos de mejor promedio que acudan a estudiar directamente a la sede de la CROC. Nosotros esperamos que los alumnos que tengan muy buenas calificaciones se van a ir becados de aquí de Morelia a estudiar a Monterrey con una beca del 100%. Durante la inauguración realizada en León, Guanajuato, estuvieron conectadas en línea las sedes de Cancún, Estado de México, San Luis Potosí y Morelia. La videoconferencia fue realizada por Agustín Cerna Servín, director nacional de la Federación del Transporte, y Rafael García Trejo, secretario general de la CROC en Michoacán. Las clases seguirán el formato de la videoconferencia y los tiempos y temas serán propuestos por profesores de Monterrey. Con información de Dulce Arriaga, Informa Acuasar TV. Gracias por ver el video.